hola acuario bienvenido al camino encantado recuerda suscribirte dar like y además hacer algún comentario que tengas la bien hacerme este es un nuevo canal y tu opinión me interesa muchísimo vamos juntos a recorrer el camino encantado y a ver qué noticias buenas tienen para ti para este mes de junio este tarot una situación turbulenta ha llegado en tu pensamiento dejar atrás las cosas que venían obstaculizando tu progreso y con una noticia que te entra sobre un cambio en la situación actual de dinero has valorado y pensado seriamente en dejar atrás muchas cosas que realmente estaban bloqueando de tu camino hacia la prosperidad definitivamente dejas atrás esa situación con muy buenas noticias vienen para ti oportunidades de nuevas empresas de nuevas ofrecimientos ofertas de trabajo noticias muy buenas positivas vas a tener que hacer uso de una fortaleza interna y domar algunas cosas que parecían dándote un poquito de confrontación pero en definitiva con la carta de la fuerza esta carta te va a proveer de un poder muy especial donde tú puedas dominar cualquier situación que se te presenta definitivamente está sembrando nuevos caminos sembrando nuevas oportunidades sembrando nuevas cosechas que van a verse recompensadas con mucha emoción viene para ti la paz la tranquilidad el balance interno y lo único que puedo decirte en cualquier caso en esta situación es que trates de aquellos negocios que de alguna manera te parezcan riesgosos pues ponle un poquito de atención porque las oportunidades están la buena vibra viene las nuevas oportunidades vienen pero tienes que sopesar un poco los pros los contras detenerte un poco en analizar las propuestas y puedes a una vez aprobado y pensado con detenimiento puedes decidir dar tu paso hacia el triunfo las cosas se mejoran para ti en el mes de agosto aunque durante este mes puedas pensar que este mes de junio te va a la concepción del tiempo para ti te va a parecer como que todo funciona y todo está como como lento como en una cámara lenta como que como que si el tiempo no pasara lo suficientemente rápido para tu poder tener esa esas noticias de eso que tú quieres tómalo suave tómalo con tranquilidad que los resultados de tu inversión los resultados de tus peticiones los resultados para otros con relación a decisiones que puedan traer noticias buenas para ti se va a desarrollar con una con una con una con una con un impulso durante el mes de agosto revisa tu situación en el trabajo con relación a la administración de tus gastos te viene una gran sorpresa inesperada para ti definitivamente te viene la estabilidad no pienses más en los en los en las cosas que no que no tienen a bien aportar nada positivo para ti desecha todo aquello que no te haga falta que te viene gastando tiempo y pensamiento durante la noche un momento de paz te llama a tu ser interno que confíes en ti que sientas la vibración positiva que te viene que aunque parezca lento tú vas a lo seguro algunas cosas que estaban ocultas van a salir a la luz y te va a dar una sorpresa inesperadas ya sabes que no te excedas en tus presupuestos en el sentido de que tú eres una persona que te encanta regalar te encanta que complacer vamos a decirlo en esta forma complacer a las personas que amas quieres hacerlo sentir bien y tu respuesta siempre es darle algo material cálmate un poco este no es el momento para ese tipo de desembolsos toma un tiempo espera estas estas nuevas oportunidades estos nuevos ingresos que vienen para ti recorta un poquito tu gasto porque es una de las cosas por las cuales probablemente te sorprenda uno de estos días con que te has limpiado la cartera has vaciado tu cartera así que en este sentido lo único que te puedo decir es que controles tus gastos ya habrá el momento en tu cosecha de poder complacer a todas esas personas que tú quieres hacer feliz y me parece muy bien pero toma un poquito de tiempo y verás que los resultados van a ser mucho mejores recuérdate de suscribir en este canal vamos a darte un resumen de este mes un pequeño resumen conclusiones que vienen para ti definitivamente oportunidades llegan y dejas atrás algunas cosas que no son valoradas más para ti las puertas se abren tú no lo has visto pero una noticia te vas a te va a hacer pensar dos veces que muchas veces ponemos cosas que creemos que no van a que no van a suceder y lo bloqueamos nosotros mismos pero aún así con este mes de transformación que tienes tú verás que el triunfo toca tu puerta y te vas a sorprender muchísimas gracias por estar aquí en el camino encantado y te encuentro de nuevo en el mes de julio listo listo